¡Las palmitas arriba! ¡Muevanse, muevanse, muevanse! ¡Sigue cantando! ¡El Evo en el Corazones! Es el único cantautor juvenil del momento que está triunfando en nuestra patria ¡Ferci Quispe! Y su marco musical Los Doraditos Sensuales del Perú ¡Así como te gusta! Sigo llorando porque te asiento a los brazos de otro cariño ¡Has despreciado, mi amor sincero! ¡Ay, porque te juro que te quería! ¡Ay, amorcito, cómo te quiero! ¡Ay, amorcito, cómo te extraño! ¡Ay, amorcito, cómo te extraño! ¡Ay, amorcito, cómo te extraño! ¡Salud, salud, edigo, saló! ¡Elbis, Bruno, gel verdito! ¡Ay, amorcito, cómo te extraño! 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 ¡Al domingo, tú y yo prefiero morir ¡Salud! ¡Salud, salud, Julián Mamani! Y nos vamos a la provincia de Lampa ¡Así, así! ¡Baila, baila, Willy, Valencia y Ucra! Siempre con la empresa de transportes Manco Capac Por esas rutas del recuerdo hermano Y acompañándose con las canciones del cantautor juvenil del momento Percy Quispe Así nomás Dale, dale, Simón Espinosa Que bien se goza, que bien se baila Si, si, si Esa vueltecita, vueltecita, vueltecita Dale, 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 dale Es el estilo del héroe de corazones Percy Quispe Si, los doraditos sensuales del Perú Diferentes originales Ahora te hacen bailar, te hacen gozar Te hacen brindar Báilalo, báilalo Báilalo, gózalo, gózalo Y nos vamos al bello departamento de Ancash Así, así Con gusto, con ganas Dale, muy dale, muy dale Unita más Así nomás ¿Cómo te gusta nula? Trab影 Trabaja 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 Gracias.